La alegría se le voy a dedicar a una persona muy especial de mí Pero yo la quiero mucho Ya por ella, que ella sabe quién es ¡Vaya! ¡Ole! La alegría se le voy a dedicar a una persona muy especial de mí Y una luz allá de nubá Y una luz allá de nubá Y una luz allá de nubá La una era la otra La una era la otra Y la amabas a ninguna Y a la luna del cielo Y la droga astronauta Y a la luna del cielo Y a mí me lleva al aire En el racacielo Y a mí me lleva al aire Prima de mi barrio Y andaba con maritas en la bahía Y a orillas del centro para andar Con aire de patrojo cruzado la camilla Y que yo estoy para decir Que yo no quiero yo a nadie de más Y que yo no quiero yo a nadie de más Cerca del río hay un sendero El de la tarde caramelo Cerca del río yo me pierdo Me encontraré cuando me encuentre con tu beso Cerca del río hay un sendero El de la tarde caramelo Cerca del río yo me pierdo Me encontraré cuando me encuentre con tu beso Cerca del río yo me pierdo con tu beso Cerca del río yo me pierdo con tu beso Cerca del río hay un sendero Cerca del río hay un sendero Cerca del río yo me pierdo con tu beso Cerca del río hay un sendero Cerca del río yo me pierdo con tu beso Cerca del río yo me pierdo con tu beso Cerca del río yo me pierdo con tu beso Cerca del río hay un sendero Hay un sendero, donde la tarde vive en caramelo Cerca del río yo me pierdo, me encontraré cuando me encuentre con tu beso Cerca del río hay un sendero, donde la tarde vive en caramelo Cerca del río yo me pierdo, me encontraré cuando me encuentre con tu beso Cerca del río Cerca del río yo me encuentre con tu beso Cerca del río yo me encuentre con tu beso Cerca del río yo me encuentre con tu beso Cerca del río yo me encuentre con tu beso Cerca del río yo me encuentre con tu beso Cerca del río yo me encuentre con tu beso Cerca del río yo me encuentre con tu beso Cerca del río yo me encuentre con tu beso Cerca del río yo me encuentre con tu beso Cerca del río yo me encuentre con tu beso Cerca del río yo me encuentre con tu beso Cerca del río yo me encuentre con tu beso ¡Qué borrachera! ¡Qué borrachera! ¡Qué borrachera! ¡Y en lo busca de la calle nueva! ¡Hijo como los vientos! ¡Dios mío, qué vergüenza! ¡Dios mío, qué vergüenza! ¡Que los hitanos se tenen! ¡Que mis tragos estaban mentados! ¡Que los hitanos se tenen! ¡Que mis tragos estaban mentados! ¡Que machacar, machacar, que machacar, mechero! ¡Que estará de la van a que yo soy habanero! ¡Que machacar, machacar, que machacar, mechero! ¡Que estará de la van a que yo soy habanero! ¡Que te dará de la viento! ¡Que machacar, machacar, que machacar, mechero! ¡Que tonal, machacar, mechero! ¡Que asaltarán, machacar! Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, le voy a pasar la plata, la plata, la plata.